Puedo mover tus huellas, va creando una espiral en el cual me meto a andar. Ha sido una excusa a lo que no puedo y me has hecho a aterrizar. Es cuestión de tiempo, la madera cruja igual, es mi mano la que va. Hace el intento, pero si me acerco, por miedo retrocedo, tu textura no es normal. No distingo por sentir tu calor antes que a ti, tus palabras cuando dices. Te doy cuenta que es así, eres parte ya de aquí, no has te ocultas ante mí. Si deseo abrirle, es porque puedo respirar tu mirada en soledad. Nunca fue el momento, pero ahora siento que no hay nada que esperar. Eso que mueve mi cuerpo y me quita el aliento, que me hace frenarme ante cualquier intento, sin tus palabras color gris. Antes no es fácil quedarme sentada en mi asiento, decido pararme y avanzar muy lento, pues quiero invitarte a salir. Quiero oír tu voz, quiero oír tu voz, quiero oír tu voz, quiero ser tu voz. Quiero oír tu voz, quiero oír tu voz, quiero ser tu voz. Contigo quiero escuchar, quiero oír tu voz, quiero oír tu voz, quiero oír tu voz, contigo quiero escuchar. Quiero oír tu voz, quiero oír tu voz, quiero oír tu voz, contigo quiero bailar. Y ahora que iré a tu sea Y ahora que iré a tu ser Y ahora que iré a tu corazón de mí Y ahora que iré a tu alma ¡Suscríbete!